El ex ministro del interior, Rubén Vargas, es nuestro invitado esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, buenas noches, gracias por la invitación. Es terrible lo que estamos viendo, pero es la realidad y lo que tienen que vivir peruanos todos los días. Usted fue uno de los primeros en señalar a El Monstruo como un personaje grave, serio, peligroso, que estaba tomando la zona de Lima Norte, me decía, desde el año pasado. ¿Qué ha pasado desde ese momento, desde que usted lo ubicó, hasta el día de hoy? Bueno, en realidad hemos estado haciendo el seguimiento, digamos, de esta estructura criminal que lidera este personaje conocido con el alias El Monstruo. Y comenzó, digamos, realizando tráfico de drogas al menudeo del microtráfico. Después fue creciendo, dedicándose un poco a la extorsión. Ha seguido creciendo y, digamos, se ha unido con otras estructuras intermedias. Y ahora no solamente está extorsionando, sino también está secuestrando. Y podríamos decir que en un tiempo bastante corto, en realidad, podríamos calcular tal vez dos años, a lo sumo, en el que tiene secuestrado este personaje conocido como alias El Monstruo a toda la parte norte de Lima. Tiene el control. Tiene el control territorial. Tiene el control territorial. Y a las estructuras intermedias que pretenden ingresar a la zona para extorsionar o cometer algún ilícito, en realidad, ahí chocan con esta gente que está en torno a la estructura criminal de alias El Monstruo. Entonces, básicamente, el cono norte de Lima está secuestrado por una estructura criminal. Pero, ojo, me estoy equivocando al señalar que es una estructura criminal, porque para la nueva ley, el nuevo tipo penal que acaba de aprobar el Congreso, lo que está haciendo alias El Monstruo no forma parte de los delitos de criminalidad organizada. Alias El Monstruo secuestra, extorsiona, asesina, etc. Ninguno de esos delitos para la nueva ley de criminalidad organizada es tal. Es decir, no es crimen organizado. Entonces, lo que está haciendo El Monstruo es básicamente delitos comunes o está haciendo, digamos, acciones que los fiscales y la policía van a tener que investigar o van a tener que redirigir sus investigaciones de criminalidad organizada a delitos comunes. Claro, y en el medio de toda esta situación, las víctimas, los ciudadanos, como el transportista que nos contaba Jessica en su nota, que estaba siendo extorsionado por alias El Monstruo, por todos los delincuentes que trabajan para él, le estaba pagando cupos. Y claro, viene otra organización que le dice, no le pagues a él, págame a mí, porque nosotros vamos a asesinar al Monstruo. Y claro, evidentemente, un ciudadano en esa situación, ¿qué hace? No puede andarle pagando también cupos a dos organizaciones y termina ultimado, le quitan la vida. Claro, ese es un ejemplo absolutamente claro de cómo la autoridad no existe o es nominal. Es un claro ejemplo de que el Estado, el gobierno, es absolutamente ausente y tiene desprotegida a la población. La población está, como tú bien has señalado, Tatiana, al centro de las disputas de estructuras criminales, pero que para la ley de crimen organizado no lo son. Entonces, en realidad, por acción del Estado, por acción del gobierno, por las leyes del Congreso, el ciudadano a pie, la víctima, está doblemente desprotegida. Claro, y el tema es que estas mafias se están apoderando de todo, porque ya los propios gremios de transportistas, de transporte urbano nada más, dicen que cerca del 40% de los transportistas, de las empresas que transitan por la ciudad, están siendo extorsionados. Una cifra que hay que tomarla con pinzas, porque sabemos que hay muchos que no denuncian por miedo, podrían ser muchos más además. En realidad lo que estamos viendo es un proceso que ya se vivió, que ya se observó, que pasó, por ejemplo, en La Libertad, en Trujillo, en los distritos de La Esperanza, Florencia Mora, etcétera. Este proceso que estamos viendo en la zona norte de Lima, en San Juan del Urigancho, en Santanita, en la zona este, etcétera, lo han pasado a otras regiones del norte del país. Ahora estamos empezando, digamos, a verlo en carne propia. Incluso en el norte, ya que lo mencionaba, las organizaciones criminales se habían dividido las rutas y pegaban stickers en las unidades para identificarlas. Esta es mía, ellos me pagan a mí cupos, esta es tuya. O sea, con una desvergüenza total. Claro, lo que ahora tenemos, digamos, a cambio de los stickers, es el control territorial de determinadas zonas, de determinadas avenidas, y eso nuevamente es, digamos, un reto o una acción absolutamente desfachatada, impune de estas estructuras y la ausencia absoluta, la ausencia enervante de la autoridad estatal. Y a eso también hay que sumarle ese otro caso, ese señor que quería abrir su negocio, también extorsionado, le balean el local, y así quién va a querer invertir, pues, ¿no? Así quién va a querer emprender en el país, la gente se termina yendo. Claro, entonces lo que tenemos es un nivel de extorsión absolutamente masificado, no solamente, digamos, de los medianos o grandes empresarios, sino de todos los que tienen algún emprendimiento, por más pequeño que sea, en un determinado espacio que es controlado. A eso me refiero con el control territorial en el que están teniendo estas estructuras criminales. De acuerdo, de acuerdo. A ver, ¿quién es el responsable de lidiar contra los delincuentes, de enfrentarlos? La Policía Nacional, el encargado político, el ministro del Interior, el señor Santibáñez, echa la responsabilidad a la Fiscalía y ahora también a la prensa. Vamos a escuchar lo que dijo. A veces quienes no juegan el mismo papel son el Ministerio Público y la prensa. Y voy a decirlo claro, y la prensa, porque la prensa muchas veces, a la prensa en lugar de informar lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando, lo que le gusta es la peliculina, es informar lo malo, es lo que vende. Y no lo digo yo. Creo que todos los que estamos presentes hoy vamos a poder de alguna u otra manera deducir ese tema. Ese es el problema a veces que tenemos las autoridades, ¿no? Que les gusta la peliculina, les gusta el desinformar. Pero bueno, dejemos finalmente, estamos en una democracia, hay libertad de expresión y dejemos que sigan ellos engañando a su pueblo. No nos gusta la peliculina ni desinformar. Lo que hacemos es salir a la calle y escuchar a la gente y contarles el drama que están viviendo todos los días. Como si esto no fuera poco, señor Vargas, hoy la presidenta Dina Boluarte felicitó al ministro del Interior por el buen trabajo que viene haciendo. Escúchela. Nuestro gobierno, a través del Ministerio del Interior, y gracias, ministro, por tomar esta iniciativa de ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia, respalda a nuestra Policía Nacional del Perú y a todas sus unidades orgánicas como aquellas del calibre que tienen los halcones. Este respaldo se manifiesta con el trabajo serio que llevamos a cabo para mejorar las condiciones en que nuestras policías realizan sus labores. Por ello, esta unidad tiene los espacios adecuados para que ustedes, señores policías de los halcones, en sus horas de descanso, también puedan hacerlo con calidad. Bueno, haciendo un paréntesis, la policía en muchas oportunidades hace gran trabajo con los pocos recursos a veces que tiene para detener a estos delincuentes, pero ya conocemos luego la historia y a esto sumado el enfrentamiento abierto que tiene el ministro Santibáñez con el fiscal de la nación que en lugar de estar trabajando juntos están mandándose indirectas todos los días, poco hacemos y esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Lo que estoy observando, digamos, como propósito del ministro Santibáñez es, primero, debilitarlo a un extremo que se convierta en una especie de llevar un nivel de debilidad, de precariedad a las unidades que han enfrentado a los casos de corrupción en el poder. Me refiero específicamente a la DIVIAC. Lo ha convertido básicamente en una unidad sin posibilidades de seguir investigando, sin recursos, perseguidos sus miembros, los oficiales a cargo, etc. Y ahora está enfilando sus baterías al ministerio público. Me da la impresión que con el mismo propósito. Es decir, pretende debilitar. Ya lo hizo con la DIVIAC que estaba investigando los casos de corrupción en el poder, específicamente los huayquis en la sombra. Ahora está enfilando sus baterías al ministerio público, que también, digamos, está en momentos bastante críticos, sensibles, decidiéndose prisiones preventivas o las investigaciones de estos casos de personajes cercanos a la presidenta. Entonces, me parece que hay un propósito ahí oculto de debilitarlo, de atacarlo sistemáticamente, precisamente porque son instituciones involucradas directamente en las investigaciones. Yo diría que la presidenta Boluarte tiene un ministro del interior absolutamente a su medida. para esos propósitos. Y, por supuesto, las calles están absolutamente abandonadas y los ciudadanos de pie están absolutamente a merced de esa criminalidad organizada que para el Congreso no son tales. Claro, porque, a ver, uno los escucha y parece que estuvieran viviendo en un país distinto, en una realidad completamente diferente, donde todo funciona bien. El ministro que le gusta hablar tanto de sus operativos de Amanecer Seguro, que están funcionando, que dice él que le está yendo muy bien. Pero, a ver, este señor del que estábamos hablando, el transportista, ha perdido la vida durante la madrugada. ¿Dónde estaba el Amanecer Seguro? Pero, no solo... Es un ejemplo absolutamente claro de un fracaso absoluto de un gobierno a la deriva en materia de seguridad. Pero también vemos, digamos, a empresas de transporte, como este conocido, como el chino, en donde ha sacado las banderas blancas, las señales del SOS, pidiendo auxilio, solicitando que la autoridad intervenga porque a sus unidades los están ametrallando, los están disparando, les están dejando granadas de guerra, amenazas cotidianas y permanentes. Pero el gobierno, el Estado, el Ministerio del Interior es absolutamente incapaz de proveer seguridad, de garantizar que una empresa de transporte que pasa a pocos metros del Palacio de Gobierno, no sea sistemáticamente atacada por la criminalidad organizada. Y, claro, la prensa no tiene la responsabilidad de la actuación de los sicarios y los extorsionadores. La comunidad, la opinión pública, necesita ser informada. Y, claro, eso incomoda cuando, por supuesto, tenemos a un ministro que lo que le interesa es atacar para debilitar a las instituciones que están investigando casos de corrupción. De acuerdo. Vamos a escuchar lo que ha dicho el fiscal contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. Él tiene un problema de unas grabaciones que tiene que darle explicación no solamente a las autoridades sino sobre todo a la población. Y, obviamente, creo que sería saludable que esos temas los deje a su abogado y él esté en otros temas para los cuales ha sido nombrado. Este tipo de declaraciones ya no le estamos dando mucha importancia. Solamente vienen de quien viene y, bueno, nosotros estamos más preocupados por la lucha contra el crimen organizado. ¿Tiene el ministro del Interior y trabajan directamente con ustedes? Yo trabajo con los comandos policiales, no con el ministro. Bueno, si no quieren que soltemos delincuentes, la solución no tienen ellos. ¿Debió la solución? Que saquen una ley que establezca que todas las personas que son detenidas en flagrancia se vayan a la cárcel y con eso solucionan los problemas. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo está afectando las leyes que están creando, desarrollando en el Congreso a las que el Ejecutivo no dice nada, las firman o más se promulgan y a la hora que los fiscales tienen que enfrentar al crimen organizado? Están prácticamente atados de manos. Los hemos visto en las últimas semanas tener que esperar por horas para poder ingresar a un inmueble de personas investigadas hasta que llegue el abogado porque simplemente la ley de crimen organizado cambió porque a ellos se les ocurrió. En efecto, la ley de crimen organizado, el tipo penal de crimen organizado cambió dramáticamente y se convirtió en una ley pro-crimen organizado. Y además hay que señalar, Tatiana, que la parte operativa de los allanamientos y de la persecución de la criminalidad está a cargo de la policía. ¿No es cierto? Por supuesto que la fiscalía le da la legalidad, la garantía de la legalidad y del debido proceso en estas diligencias judiciales policiales. Mi punto es que se está perjudicando no solamente el trabajo de la fiscalía, sino también el trabajo operativo de la policía para realizar los megaoperativos o para realizar operaciones contra la criminalidad organizada se movilizan asientos de policías. Asientos de policías que se trasladan durante horas de madrugada pero no pueden realizar el allanamiento si es que el afectado, el investigado no constituye a su abogado. Y si finalmente no hay un abogado de oficio y el investigado, el intervenido no le da la gana de constituir a su abogado no se puede simplemente realizar ese allanamiento o la incautación que es el objetivo del allanamiento y la policía y el ministerio y el público van a tener que retirarse sin culminar, sin completar esa diligencia y esa investigación que es absolutamente fundamental en los procesos de investigación contra estructuras criminales. Es decir, estamos finalmente en una situación caótica, anómica en pleno contexto de desborde criminal. Es una vergüenza ver además cómo los políticos, hablo en general de los políticos, legislan a favor de ellos, en aras de protegerse porque la mayoría se ha inmerso en investigaciones o tienen personas allegadas inmersas en investigaciones, se protegen pero al mismo tiempo están dañando la lucha contra la criminalidad. El caso más evidente por ejemplo es el que se comentaba el día de ayer, los hermanos Serrón, Valdemar Serrón, congresista, ha promulgado, ha impulsado una ley para favorecerse, para que se archive su caso contra el crimen organizado, ¿no? Justamente. Y ayer el juez ha dicho, no, un ratito, esto no avanza porque estamos yendo en contra de tratados internacionales y porque además es evidente que aquí una persona es intentando favorecerse a sí misma. o sea, digamos, en medio de toda esta situación anárquica y trágica vemos que hay jueces y que hay magistrados que están teniendo una actuación valiente desde mi punto de vista. Esa resolución que inaplica el nuevo tipo penal de criminalidad organizada me parece que está sentando un precedente muy importante porque está obligando en los otros casos a tener, digamos, una actuación en esa línea respetando, invocando los tratados internacionales que obligan al Estado peruano a enfrentar a la criminalidad organizada sea esta de naturaleza patrimonial o vinculada a los casos de corrupción. En efecto, coincido contigo en que se ha desnaturalizado el tipo penal de crimen organizado básicamente para favorecer a los que están siendo investigados por casos de corrupción. Y claro, los casos de corrupción muchos de ellos tienen una penalidad menor a los seis años y en ese propósito de buscar impunidad por supuesto han desnaturalizado este tipo penal poniendo esa frase de los delitos que generan cadenas de valor y solamente generan cadenas de valor los delitos vinculados a las economías ilegales, no los delitos violentos como el secuestro, las extorsiones, el sicariato, etc. Ninguno de esos genera cadena de valor, por lo tanto, no son crimen organizado. Y son los que están atacando todos los días. A lo mejor nos queda simplemente rezar, como decía hoy la ministra Jania Pérez de Cuellar para que nuestras autoridades se encaminen y no caigan en delitos. Vamos a escuchar lo que ha dicho la ministra de Vivienda. A ver, vamos a... En lo que preparamos el video, les decía, la ministra invoca a la ciudadanía y le pide a la gente recen, le dice a todos, recen para que nuestras autoridades no delincan, no caigan en... Ahí está, vamos a escucharlo. Les encomendamos este proyecto y yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados en robar. Ya los APUS les encomendamos... Ya que una autoridad nos diga esto, estamos perdidos. ¿Qué piensa usted? Bueno, que se invoque a Dios y a los rezos para no caer en la tentación de la corrupción y del robo nos indica la verdad, digamos, una ausencia absoluta de criterios básicos que debe tener un ministro o alguien que pretende ejecutar políticas públicas, ¿no? Creo que en todo caso va un poco en la línea de la situación en la que nos encontramos. la falta de un horizonte claro, la falta de perspectivas digamos que nos permitan tener la claridad de los objetivos en una gestión pública. De acuerdo, de acuerdo. Es una pena, pero es parte de lo dramático de nuestra crisis política en la que estamos. Y seguramente es lo que realmente debe estar pensando. Gracias, señor Vargas, por habernos acompañado esta noche. Muy claro, hablando de varios puntos respecto a la inseguridad. Es el primer problema que nos afecta a todos. Vamos ahora...